Feliz aniversario San Vicente de Paul, feliz año jubilar en estos 59 años de la fundación de los primeros pioneros que han puesto su esperanza y su sueño y junto a San Vicente que queremos seguir forjando, intensificando la evangelización. 50 años de la inauguración de la iglesia San Vicente de Paul y esta imagen que ya lleva también sus tantos años. Y así como alberga en sus brazos San Vicente a un niño, queremos que siga albergando, sosteniendo, conteniendo a las familias, a los niños futuros de una sociedad mejor. Imploramos de Dios que así nos acompañe y podamos vivir el año jubilar también así junto a nuestra Madre del Perpetuo Socorro para que juntos podamos construir siempre desde el presente un mañana mejor. Sencillamente a ustedes San Vicentino, a nuestro pueblo, sencillamente a todos los que comparten también con nosotros esta alegría de celebrar los 50 años aquí de la presencia continua de la iglesia de San Vicente y la evangelización. Queremos como misioneros reventoristas seguir evangelizando en medio de esta naturaleza que nos acompaña. Agradecidos a Dios por ser parte de este pueblo, de ser parte de esta barca que es la iglesia, imploramos que siempre el Señor así nos asista y con San Vicente seguir forjando la historia. Pedimos a Dios que nos acompañe y a los que están cerca y lejos les hacemos parte de este saludo porque creo que ustedes también se alegrarán de este año jubilar junto a nosotros. Anunciamos a Cristo el Redentor, junto a nuestra Madre del Perpetuo Socorro y junto a San Vicente que nos ha dejado un ejemplo de vida. Así lo ha querido Dios, ser parte de este pueblo, así han querido los grandes visionarios y los grandes soñadores que han forjado en esta tierra, esta ciudad, en medio de la selva misionera. Que Dios siga asistiendo, bendiciendo, guardando y protegiendo el presente y el porvenir de este pueblo. Que por intercesión de San Vicente descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Junto a San Vicente forjamos la historia de nuestro pueblo. Les invitamos a las 8 horas la Santa Misa, a las 9 la caravana por las calles de nuestra ciudad, a las 10 la segunda misa aquí también en la parroquia y luego a las 18 horas junto a nuestro Padre Obispo Damián Santiago. Les esperamos y les invitamos a celebrar juntos este año jubilar. Que Dios los bendiga y feliz día de San Vicente.